...que tu voz merece un espacio. Llama Radio. ¿Quieres llegar a más clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.llamayenmediorario.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. En Instagram. Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de esots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. 3, 2, 1. Sintoniza www.llamayenmediorario.com ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Lama Radio. A través de Visión de la Noticia. Para nosotros es muy grato el saber que nos siguen a través de esta importante plataforma de información, la cual, como muchos sabrán, estamos enfocados para dar a conocer las problemáticas que se generan dentro del entorno en donde vivimos. Y qué mejor que también todas aquellas personas que pasan por diversas situaciones acudan, acudan a este espacio como lo es Gama Radio, como lo es Visión de la Noticia. Esta mañana tenemos con nosotros como invitado especial a nuestro gran amigo Emilio Manzanilla Tellez. Él fue diputado federal y pues quien lo conoce realmente sabe que es un incansable activista social encauzado justo en buscar dar solución a las problemáticas de todas aquellas personas que se ven inmersas en situaciones difíciles. Que si bien es cierto, lo ha comentado, que para poder subsanar este tipo de situaciones, lo que tiene que hacer la gente es unirse, trabajar de la mano, en conjunto todos. También le quiero dar la bienvenida a nuestro gran amigo, a Efraín Galván Sánchez, director de Gama Radio, quien esta mañana nos está acompañando y también, bueno, como lo acaba de decir, nuestro gran amigo Emilio Manzanilla. Así es, les damos la bienvenida a todos los amigos que nos están viendo en las diversas plataformas, Gama Radio, Visión de la Noticia y bueno, pues Rafael Martínez, te damos la bienvenida. Emilio, como siempre, es un placer que nos visites y bueno, siempre con temas interesantes, temas creo que bastante, bueno, pues yo creo que dignos de mencionar y que pues en la voz de un líder social, un activista, un activista, exdiputado, que bueno, pues lo vemos en las redes sociales muy activo y bueno, pues últimamente para no variar, el día de ayer, ¿no? Pues estabas ahí en el municipio de Tlanepantla y bueno, como siempre, la situación que permea siempre en relación a la corrupción, al tener tantito criterio, ayer lo mencionabas, les damos un preámbulo que el día de ayer, pues Emilio Manzanilla se encuentra a un ciudadano americano donde la policía de tránsito, creo que, bueno, pues no tenía ni conocimiento del idioma y además, bueno, poniendo una sanción por hoy no circula y bueno, pues lo has comentado, lo comentaste que la falta de sensibilidad de criterio de personas que vienen de otro lado y que no saben lo que acontece, por ejemplo, en la Ciudad de México y área metropolitana, el hoy no circula, bueno, pues los agarran y no es para darles una atención, tú lo mencionabas, en Estados Unidos los sheriff te apoyan, te ayudan porque dicen, bueno, pues no haga eso porque esto no es viable y resulta ser que aquí en México, pues era, pues más que otra cosa, la situación de la corrupción, ¿no? Pero bueno, pues eso fue, eso es como que lo que sucedió el día de ayer, pero vamos a platicar de diversos temas, pues sí, relacionados a esta cuestión social y bueno, pues también dentro de la política. Pero a ver, platícanos más o menos cómo fue esa situación rápidamente, mi querida Emilia. Sí, mira, antes que nada les agradezco la oportunidad de permitirme expresarme aquí en su medio de comunicación de visión de la noticia, el amigo Rafael Martínez y el amigo Efren Galván, muchísimas gracias por la invitación y gracias a la audiencia que ustedes tienen que nos da la oportunidad de ser escuchados. Pues mira, ayer circulaba yo por Tlanepantla, fui a un congreso del Partido del Trabajo y iba a pasar yo a comprar una pintura Home Depot y a darme la vuelta yo ahí en, que es Mario Colín y Periférico, la lateral, paso y está una camioneta ahí con placas americanas y con tres policías y me detengo y le pregunto a un oficial, le digo, ¿qué está pasando ahí? No, está descompuesto y luego ni siquiera habla español, me dice, está descompuesto. Entonces voy hacia la camioneta, yo sé inglés, un poco de inglés, estudié en Estados Unidos hace más de 30 años, ya se me ha olvidado mucho, también aclaro, porque ayer me vi medio inseguro, ya la estará hablando, ya más de 30 años aquí sin practicarlo, pues lógico se ha olvidado. Sí, se ha olvidado. Entonces la persona no circulaba, pero ellos ni siquiera, digo, no entendían ni el español y si no circula, pues le haces la infracción y adelante, ¿no? ¿Qué tienes que estar ahí negociando? Estaba negociando el tema de sacarle una feria y te sacan, hasta 10 mil pesos, ¿eh? No crees que nada más te cobran los 1,250, ¿no? Sácanos a 10 mil pesos, a como te les dejes. ¡Wow! Entonces intervine, la oficial llegó, la mujer muy agresiva, muy grosera, levantándome la voz, que yo no tenía, que yo no era nadie, fíjate lo que me dijo, no eres nadie. Sí, sí, sí. Pues entonces no soy nadie, entonces no existo. Como persona, como ciudadano que estás apoyando a alguien. Utilizar un vocabulario así, ¿no eres nadie? Y lo vimos ahí en el video, te aventaba, ¿dónde está la cuestión de género? Si tú lo hubieras hecho al revés, o sea, si tú la empujas, uy, no, pues estás violentando a una mujer. Pero en varias ocasiones la mujer, este, policía te aventaba, a ti, Emilio. Sí, ellos lo hacen para que tú te enganches en eso, y después te llevan por agresión y violencia de género al Ministerio Público, eso lo hacen con muchos transportistas, te levantan la voz y te hacen un show para que tú te enganches y después te llevan al Ministerio Público para haber agredido y se desgarran el uniforme, bueno, ya todo eso es un show que te hacen para robarte. Porque le llaman comúnmente ultrajes a la autoridad, ¿no? Trajes a la autoridad. Entonces, mira, ayer ya casi traemos 11 mil likes, toda la gente me está diciendo que felicitándome. Al final, se me fue el audio ayer, ahí se me fue el audio, después una persona de una camioneta me alcanzó y dijo, Manzanilla, se te fue el audio, miren. Hay mucha gente que me sigue de aquel lado y del país. Al último terminó, me dieron la atención porque hablaron los de la Dirección General de Tránsito, hablaron y el señor se fue sin ser sancionado, ¿no? Pero nada más para que veas, si a mí me hizo eso, sabiendo que soy una figura pública y que fui diputado y que andamos en esto, fíjate, a mí me hizo eso. ¿Qué le hará a cualquier transportista común, a un trailer o a un automóvil? ¿Qué les hará? ¿Te imaginas cómo se comportará con ellos? Es una persona muy grosera, muy grosera. Ojalá y la inhabiliten, no porque digo yo. Seguramente ya tiene muchísimas quejas. Una persona así no puede andar en la calle, es muy agresiva. Yo creo que tiene problemas en su casa, yo creo que sufre de violencia, o ella es una violentadora, pero no puede andar así en la calle, o sea, no puede andar haciendo un trabajo así. ¿Este tipo de elementos pertenecía a la policía de tránsito municipal o a estatal? No, es tránsito municipal de Tlanepantla, ellas son las que están autorizadas según para infraccionar, pero todo mundo ahí ya le pone a la patrulla, son patrullas de seguridad pública y les ponen el lograbo a vialidad y todo mundo dice que es de tránsito y como pasa la autopista México Querétaro ahí, pues es una mina de oro en la Reyes Heroles, en muchas avenidas todo el tema es engañar a los transportistas, te para la patrulla y de inmediato te engancha una grúa, la patrulla se escapa y te deja en manos del grullero, te llevan a la manzana de Roma, ahí están las agencias del Ministerio Público y te sacan 20 mil, 30 mil, 15 mil a como te les dejes, es una forma de robar bien descarada y pues el alcalde está de acuerdo, el alcalde sabe perfectamente lo que hacen los muchachos y le llega su buena mochada por día, su buena recaudación y la gente sale muy afectada y eso que pasa en Tlanepatla pasa en muchos municipios, se convirtió en un tema de negocio la policía, la utilizan para estar robando a las personas transeúntes, motociclistas, automovilistas, transportistas de trailer, de torton, de camioneta, todo es a puro robar para cumplir con las cuotas, eso pasa en muchísimas partes del país y los jefes de la banda son los presidentes municipales o presidentas, esto lo digo para que la gente ya abra los ojos y no esté culpando nada más al policía, él es el último eslabón, el que estira la mano, el que hace el trabajo sucio, el que hace el trabajo sucio, pero de ahí es una estructura operativa y el jefe de toda esa estructura es el presidente municipal, se llevan millones de pesos. Sí, hablamos de cuestiones millonarias, Emilio, yo creo que a lo mejor esta pregunta te la han hecho y creo que pues vale la pena retomarla, el hacer este trabajo conlleva pues amenazas, cosas directas, a lo mejor en tu persona o en tu círculo cercano, hasta dónde Emilio es lo que estás haciendo, yo sé que es una labor social y de decir México despierta, México abre los ojos como lo mencionas, pero volvemos, esos momentos donde se vuelven álgidos y que a lo mejor contra tu persona, digo lo hemos visto con otros activistas, compañeros tuyos que bueno pues ya desde Irving que ya estuvo preso, este, algunos otros. De Jamargo también. Bubulandia, todos ellos han estado pues golpeados, amenazados y digo son situaciones que se van dando, Emilio Manzanilla, ¿no ha tenido algo que repercuta en tu persona de forma ya directa por hacer este tipo de denuncia social? Sí, mira, tocas intereses, tocas muchos intereses y desde luego pues les quitas el negocio, como ayer digo mínimo le iban a sacar cinco mil al señor, llegas y evitas eso, se quedan enojados contigo, me mandan mensajes por inbox, por whatsapp, amenazas de muerte, mensajes muy groseros, a veces ya luego no quiero arreglos ya muy noche porque si me quitan luego el sueño, ya los abro al otro día, amenazas de muerte, que me dicen que donde me lleguen a ver en tal lado y que donde me encuentren, que esto y que el otro y me llegan muchas amenazas, pero mira yo creo en Dios, creo en ayudarle a la gente, yo creo que el bien va a triunfar sobre el mal y tengo más de 30 años haciendo esto, me educaron con valores, mi padre, mi madre, me educaron con valores, que ayudar a la gente, siempre me decían hay que ayudarle a la gente, hijo, se acercaba a alguien a vender chiclitos, gelatinas, churros, o para ir limosna, mi mamá siempre se regresaba, o si veía a alguien sentadito ahí que estaba vendiendo algo, mi mamá se regresaba, sacaba dinero de su monedero y le compraba, si le compro para hacerle el gasto, o sea en el fondo era una ayuda, una ayuda, y mi mamá nunca le tembló la mano para darle comer, siempre tuvimos como 10 huérfanos en la familia, y mi madre trabajaba, después ya la ayudábamos, y siempre ayudamos a mucha gente, siempre hubo mucha gente a la que estuvimos ayudando, entonces te digo, si me da temor, porque soy un ser humano también, como todas las personas que me están viendo, soy un mortal, si me da temor en algunas cosas, y también he llevado muchas satisfacciones y muchas ingratitudes, que hay gente muy malagradecida que le ayudas y eso, y después te dan un mal pago, ni las gracias, y aparte todavía te atacan, no sé por qué hay un tema de naturaleza humana tan cruel, pero si estuvieras muy débil en esto, como mucha gente me dice, yo ayudaba, pero una vez me hicieron una jalada y de ahí dije, no, ni más, yo me dedico a lo mío y no me importa lo demás, hay mucha gente así, porque tu intención, tu voluntad es muy débil, pero ya cuando vienes muy fuerte en ayudar, ya las ingratitudes las brincas, y tú ves al mundo, ves al horizonte y sigues adelante, entonces el gobierno te manda a amenazar, traí unas broncas yo ahí, traí unas broncas yo, una hora de aprehensión de una falsedad que me hicieron, de un periodista, que en ese momento omito el nombre, cerré una autopista, dice que yo lo mandé a jalonear cuando él estaba hablando cosas que no hay, frente a los compañeros activistas, y yo ni en cuenta, estaba muy lejos, hasta grité que tranquilos, y no pasó a mayores, después todavía me entrevista, después de eso me entrevista, con unos 15 minutos me pone al aire, y yo no tuve absolutamente nada que ver, nada que ver, y luego va y me acusa en falsedad, con puras mentiras, pero ya sacamos un amparo y estaba mal el proceso, y gracias a Dios ya he tenido mucha suerte en eso, y no sé qué otras cosas más por ahí me traigan ocultas, pero yo me he portado bien, yo no he matado a nadie, no he golpeado a nadie, si me entiendes, he sido, me considero que he sido muy precavido en muchas cosas, aparte no es mi voluntad, yo no mando a atacar a nadie, porque yo siempre estuve en contracorriente y también es lo que te mandan a atacar, no hago eso, pero hemos seguido adelante, a pesar de que sí hemos sido amenazados, y hemos sido, a veces agredidos verbalmente por ahí, pero la mayor parte de gente que nos ve en el país nos habla con mucho agrado, con mucha simpatía. Te apoya, está contigo, y eso va unado a lo que hoy por hoy, gracias a que tenemos este elemento o este arma, que vuelvo a lo mismo, yo lo menciono así, que tenemos esta arma, pero si no la sabemos manejar, como muchos que sacan y empiezan a hacer videos de alguna otra forma, pues a beneficio de, pero vemos que por ejemplo Emilio lo ha utilizado muy bien, te ha servido precisamente evidenciar todo esto y bueno pues hablamos de, como lo comentas, videos que se han viralizado, que la gente ve y que de alguna otra forma si te vuelves un personaje a seguir, bueno de hecho mucha gente en el país te sigue, como algunos otros activistas, pero creo que eres, si no el que más, uno de los que más la gente sigue por tu credibilidad, por tu honestidad, porque como lo dices, en algún momento si alguien como ciudadano pues cometemos un error, no es defenderlo por defender, ok, cometiste un error, cometiste una infracción en vialidad, pues ve y págalo al momento y no pasa nada, pero no te prestes a la corrupción, entonces creo que es importante. Perdón, fíjate que el tema que están tocando ahorita por decir, con respecto de los visitantes extranjeros, pues esta situación la verdad para nosotros los mexicanos pues es vergonzoso porque esta situación que generan los elementos policíacos en contra del visitante extranjero no denigra, denigra no la imagen de un solo policía, denigra la imagen total de nuestro país, nuestro país que muchas veces hemos presumido que recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos, pero pues sí los recibimos con los brazos abiertos, pero con el puñal preparado la mano para apuñalarlos, situación que la verdad pues denigra la imagen de México, ojalá y que los encargados de pues de turismo, del gobierno tanto federal, estatal y municipal pues pongan cartas en el asunto porque no es válido, la verdad no es válido, hay que ser realistas, incluso nosotros los mismos mexicanos cuando visitamos otros de estados, otros municipios, desconocemos realmente la reglamentación que se maneja dentro, ahí los oficiales, los policías están obligados a orientar al visitante, mano de sancionarlo o abusar con esta situación como la que se llevó a cabo con los amigos aquí en Tlanepantla, no, pues le hacemos el llamado a Marco Antonio Rodríguez para que pues ponga orden en su policía, señor alcalde, porque pues a pesar de que usted diga lo que quiera, que todo está bien, sus elementos le echan abajo ese buen propósito. Digo aquí a Emilio Manzanilla, así como a él, a muchísimos de los activistas, pues simple y sencillamente han sido hostigados, reprimidos por parte de los elementos policíacos que han sido descubiertos en sus fechorías, y no vamos lejos, mira, te voy a tocar un tema que la verdad, yo no tengo nada en contra de la Guardia Civil de aquí de Tecama, son, tengo muchos amigos dentro de la corporación y todo. ¿Recuerdas que ahora del operador que acaban de asesinar del transporte de los médicos? Sí, el miércoles pasado, ¿no? Parece que fue el miércoles. Diente que algunos de los compañeros de medios, principalmente un compañero de la prensa, de periódico Reforma, fueron agredidos por los elementos de la Guardia Civil, ¿en qué piensan estos elementos? ¿Qué ocultan o qué trataban de ocultar? Si el hecho ya estaba ahí, un ciudadano tendido en el pavimento con un balazo en la cabeza, una familia llorando su desgracia. Nosotros como medios de comunicación no tenemos nada más que informar la situación por la que atraviesa el, pues, la sociedad, ¿no? Ahorita, simplemente, después de esto, la empresa Tiseyuca suspende sus actividades. ¿Por qué? Por la falta de seguridad que están obligados los gobernantes a otorgar, hay secretarías, movilidad, tránsito, seguridad, fiscalía, para todo el transporte. Más bien, en cambio, no lo hacen. Dicen que después de muerto el niño, quieren tapar el pozo, ¿no? Ahora manejan sus filtros de seguridad. Está bien, está bien. O sea, nosotros les aplaudimos esa acción, pero simplemente el actuar de los policías en contra de los informadores, en contra de quienes tratamos de, pues, dar a conocer la situación, está mal. Así es, y bueno, pues, son los preámbulos. Para preguntarle, Emilio, ¿cómo ves esto? ¿Crees que en un lapso cercano podamos ver un cambio en la policía, en los cuerpos policíacos de al menos de la zona conurbada, que es la que tú caminas y que a veces, creo que en la gran mayoría de veces se toca ver desde Catepec, desde Setlanepantla, Tecámac, si viene un cambio, un proceso, ¿por qué te lo pregunto? Porque, bueno, pues como exdiputado y bueno, no sé cuál vaya a ser tu próximo paso como político, pero ¿qué es lo que visualizas en este, pues, en este cambio, en este, pues, se supone que estamos en una transformación, en esta cuarta transformación, pero ¿cómo la visualizas? ¿Vamos para adelante? ¿Vamos para atrás? ¿Qué pasa? Porque, pues, literalmente, si lo vemos ya, los primeros seis años de esta cuarta transformación, pues, ya estamos en la recta final y también me gustaría, para que nos platiques así, dando ese seguimiento, ¿qué viene? ¿Qué piensas de, bueno, pues, ahora estos momentos que se vivieron con los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional, donde, bueno, pues, ya se supone, bueno, no se supone, ya hay una coordinadora y, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo visualizas tú que has estado en este trabajo como diputado? ¿Cómo visualizas que se vaya dando este cambio en el entorno político que afecta también en lo social? Entonces, para que nos vayas platicando en ese orden de ideas. Mira, regresando a lo que proponías o criticabas, ayer una persona me escribió, porque sí leo los mensajes, me llegan miles, este tema de la defensa que le hice a la persona que venía a Estados Unidos ayer con esta policía agresiva de Tlalepantla, trae casi once mil likes, once mil de ayer a hoy, de ayer de las dos, tres de la tarde, ahorita, once mil. Tubers. Trae miles de comentarios, sí, miles de veces compartido. Entonces, se hace una reacción de cadena y se hace un tema viral a nivel nacional o internacional del video, ¿no? Retomando lo que dice, una persona me escribió y me dice, ¿te imaginas ahora que sea el tren Maya y venga mucho turismo y con ese tipo de comportamiento de un policía van a correr al turismo, van a ahuyentar el turismo? Tienes razón. Mucha gente no visita México por los ladrones civiles, pero también por los policías. Ahorita me ha estado llamando gente, porque nos llama gente de todo el país y de otros países, tenemos mucha gente y la confianza con la gente. Una persona encargado de un hotel de La Condesa me dice que a sus huéspedes ya los han robado a varios de los que vienen de otros países, que robaron un americano, han robado un alemán, un cabrón que venía de Polonia, a varios. Se van a echar sus copitas a los bares y cuando vienen de regreso caminando en la banqueta, tranquilos pues, directo a su hotel. Le sale una patria de seguridad pública y los roba y los lleva a los cajeros y les han tomado muchísimo dinero, ¿eh? ¡Wow! O sea, ¿te imaginas la impresión, lo que tú decías? ¿En qué concepto se llevan de la policía de México? Y a lo mejor no son todos los policías, pero la gente habla en plural allá. Entonces, en Acapulco yo vi un letrero que dice, aquí la policía no molesta al turismo, no ayuda, no sé qué dice ahí, no lo orienta. Debes de tener un amplio criterio con un turista. Yo viví cuatro veces en Estados Unidos, he ido como otras 10, 12 veces más allá y amigos que han viajado y cuando te detiene el sheriff en Estados Unidos, tiene un amplio criterio, te dicen, no, que vengo de visita. Ah, te dicen, mire, es que aquí es… o sea, te orientan, hombre, y no te sancionan. Porque ellos tienen un amplio criterio. Si tú aplicas la ley, tal y como dice ahí el libro, cometes muchísimas injusticias, ¿eh? Porque hay circunstancias, hay formas que tienes que ver antes de aplicar la ley, ¿no? Es un turista, no sabía eso, tienes que ser tolerante y tienes que ser un criterio, cosa que no ocurre aquí en México por la mayor parte de policías. Ven la oportunidad si quieren ensañar y abusar. Si me imaginas un sheriff, que es un superpoliciano, usa el criterio, usa el criterio. Entonces, debes de ser muy cuidadosos, señor presidente de la República, ya sé que estos videos llegan lejos y llegan con mucha gente de gobierno. Pónganse muy al pendiente en el tema de aquí de la Condesa, que están robando a los turistas. Pónganse al pendiente en todos los puntos turísticos de México, que tenemos muchos, para que esa policía sea una policía muy, con un buen criterio, con una buena academia y muy sensibles en el trato con los turistas. Porque si no, de esa manera podemos tener muchos lugares muy atractivos y todo, pero la gente le tiene temor venir porque los roban los civiles y también los roban los policías. ¡Qué vergüenza! Y desde allá te dicen a las agencias de viajes o a tu gobierno, no viaje a tal lugar, no viaje a tal lugar porque es peligroso. Entonces, ahí sí, eso lo dejo claro, que debe de haber mucho criterio ahí para tratar al turista. Y lo otro que dice, ¿cómo veo yo lo de la designación de Claudia Sheinbaum? Mira, yo creo que hubo un proceso interno que a lo mejor es muy difícil medir la popularidad o la aceptación de un candidato en un proceso por una llameta de teléfono. Influyen muchas cosas, no sé si se cumplan con todas, pero bueno. Bueno, pues está ya electa ahí Claudia Sheinbaum como la coordinadora y futuramente será la candidata y futuramente será la próxima presidenta de México. Festejo todo eso porque ella ha sido muy leal con el presidente de la República. Son personas, son mujeres que se la vinieron jugando con él desde que él era jefe de gobierno y luego lo del desafuero y luego cuando le hicieron fraude en las elecciones con Calderón, con Peña Nieto, etc. Son personas que se sostuvieron en un movimiento que ocupó sacrificio. Son personas muy leales con él y el presidente busca lealtad. Para mí y para millones de mexicanos, el presidente hizo un gran buen gobierno, un buen gobierno. Ojalá y se pudiera reformar la constitución y se pudiera reelegir. Es lo que mucha gente me lo ha dicho. Pero él lo quiere y también vimos por lo que le ha pasado en nuestro país, a lo mejor no es muy sano la reelección. Pero seguramente él va a ser también un buen asesor de Claudia Sheinbaum porque es gente leal. Él busca lealtad. Hay gente ahí que lo traicionó, por eso no nos vemos que los ponga. Porque hay gente que lo traicionó. En el caso de Claudia Sheinbaum fue muy leal, una mujer muy leal con él. Y seguramente el presidente también yo creo que va, ella se va a prestar, se va a dejar, se va a dejar ayudar. Y el presidente seguramente la va a asesorar también en su gobierno. Entonces va a ser un buen gobierno. Esperamos, va a continuar con los proyectos de Andrés Manuel. A lo mejor se van a mejorar y todo va a ser por el bien de los mexicanos, como ahorita mucha gente lo está viendo, que sí ha habido cambios. Y lo otro que decías tú, ¿cuándo cambiará la corrupción de la policía en México? ¿Y qué cambios se vienen y hasta cuándo? Estoy contento, hay una reforma en el contenido de los libros de texto, una reforma con otro contenido de los libros de texto, que ya toca otros botones, otras fibras del mexicano. Habla de la lucha de clases. Claro que sí, el mundo se mueve y funciona en base a una lucha de clases. De la burguesía y el proletariado, la burguesía tiene los intereses, el proletariado tiene otros. En eso se da un contrapeso. Lo que dice el libro de Mao Zedong, de las cinco tesis filosóficas de Mao Zedong, en la ley de la contradicción, que dice que el mundo funciona en base a la contradicción. Así como hay signos positivos, hay signos negativos, es como está la noche, está el día. Y así como está el bien, está el mal, etcétera, etcétera, etcétera. En eso funciona el mundo. Entonces, estos nuevos libros, estos nuevos libros, por lo poco que ha investigado, habla de la ley de la contradicción y de la participación ciudadana. Y habla de muchos temas que el mexicano va a tener que cambiar su forma de pensar y de actuar. Eso va a ayudar mucho. Y el tema de la corrupción de la policía, la gente debe conocer sus derechos y cumplir con sus obligaciones y no ceder en la corrupción. La gente tiene que ser muy participativa y crítica. El problema está en la gente. Esto que le pasó a los Tizayuca, que les mataron un chofer porque se manifestaron contra los extorsionadores hace unos días y antes les matan a un operador como mandando mensajes de que le paren. Esto ha sido provocado por su mal actuar de ellos mismos. Yo conozco a muchos dueños de camiones de los Tizayuca y de otras líneas, y de taxis, y de micros, etcétera. Conozco a muchos transportistas. No han participado. ¿Sabes qué les preocupa a ellos? Comprarse otro camión y traer su camión bien arreglado, etcétera. Y comprarse otro camión y otro camión. Ellos no van a los mítines políticos, los llevan a la fuerza. Cuando se inauguró esa colonia de Chiconautla, le quitaron las placas, llegaba un policía con un Cicel y un Marro y le quitaba las placas a todos los camiones y se los traía a la fuerza a traer gente gratis. Y ya de regreso te atragaban tus placas. Ellos no participan. La mayoría de transportistas y de comerciantes y eso no participan. Se han dedicado nada más a querer avanzar y tener más camiones, hacer más dinero. No les ha importado el país. No les ha importado que los campesinos hicieran una reforma y los afectaron. O esto y que el otro. Son personas muy apáticos a la participación ciudadana. Esos problemas que están sufriendo es por falta, es la factura que están pagando por no haber participado por el bien de su país. Ellos no piensan como ciudadanos. Y discúlpame, hay gente que se va a molestar. Aquí venimos a hablar de verdades. Y el que se moleste, después me dará la razón. No han participado, no son ni ciudadanos, son individuos que tienen camiones. Ni siquiera piensan como ciudadanos. Ni siquiera piensan en la mala escuela de sus hijos, en el mal hospital, en el mal sistema de seguridad, nada. Ellos van con el candidato a presidente municipal y les zapan unos baches y con eso ya quedan contentos y ya les dan el voto. O ni votan, ellos no les importa. Yo tengo familia que tiene transportes. Se enganchan en los camiones y así están los comerciantes y así están muchos sectores del país, no piensan como ciudadanos. ¿Pensar como un ciudadano? Dices que tengo camiones, sí, está bien, pero yo tengo que pensar como un ciudadano. Lo que te decía escuela de mis hijos, los hospitales, la seguridad, el parque de la esquina, las calles, las avenidas, las autopistas, un sistema de medidas para frenar la contaminación, etcétera, 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 en los árboles de la esquina, los animales, los derechos humanos. No piensan así. Nada más piensan en el camión y querer avanzar y tener más camiones y más dinero. Eso que les está pasando es por falta de participación. Es una de las facturas que están pagando por haberse olvidado del país. ¿Sí me entiendes? Ellos ni votan. ¿Cuántos años no estuvieron aquí los transportistas del Estado de México apoyando al PRI? Y les valía que la gente sufriera y que era un mal gobierno, mientras ellos salieran beneficiados en su sector, llevaban y prestaban camiones para darle a Carriedo gente al PRI y tapizaban sus camiones del PRI. Yo conozco muchas líneas de transporte que están pagando renta a los malandros. Y ahorita en las elecciones del Estado de México, tapizados sus camiones de la candidata del PRI, cuando la fiscalía no los está protegiendo, cuando es la responsable principalmente de las investigaciones, la fiscalía no los protegió. Y yo le dije, oye, hablaba con los líderes, ¿cómo es posible que traigas calcamonías del PIB en tu taxi cuando ustedes están siendo renteados, están siendo afectados por el mal gobierno del Estado, de las investigaciones de la fiscalía? ¿Cómo vas a...? ¿Qué no te da vergüenza? Así andaban. Entonces, eso que les está pasando es la factura que están pagando. Sí, fue cuando las campañas, ¿no? Sí, sus camiones los tapizan del PRI. Y cuidado que traigan del otro, ¿eh? Porque sancionan al chofer. Eso que les está pasando a los tizayuca y a todas las líneas que pagan renta a los extorsionadores, es un tema de naturaleza humana. Bueno, ellos nunca participaron y tienen años que los han estado robando y les matan choferes y no les importa. No les ha importado la vida del chofer que dejan esposas huérfanas, ellos mientras les entreguen la cuenta del micro, del camión, del taxi, no les importa y no participan en nada. Si es que tengo más de 30 años en esto, sé perfectamente por qué ocurren los problemas. No hay participación. Ellos no piensan como ciudadanos, piensan como camioneros. Si es que es una factura que están pagando, ¿y cómo es el sector? Hay muchísimos. No les importa el país, les importa que ellos incrementar sus ganancias, ellos en lo particular, y lo público no les importa. Te lo digo por conocimiento de causa, les sabemos a esto. Les sabemos a esto. Y si ellos quisieran, acaban con esos malandros porque ellos ya saben quién son. Contratas unos verdugos, contratas unos gatilleros y órale, cabrón. ¿Sí o no? ¿Para qué le dan tantas vueltas a las uncias y ya saben quiénes son? O lo que hacían los Santa Clara en un tiempo, los dueños se disfrazaban y iban como pasajeros. O contrataron una vez a un cabrón pistolero y lo traían ahí entre el pasaje y de repente el pistolero se levantaba y ahí los dejaba tirados. Sí, se puede, nada más que la gente quiere que todo te lo haga el gobierno, hombre. ¿Sí o no? No, o sea, aquí no nos vamos a ir chupando el dedo, le sabemos al tema, porque tenemos más de 30 años. ¿Pensar la ley del talión? Pues claro, claro. ¿Y qué pasa cuando se sale de control? Porque hablas de que pues a lo mejor lo que dice Rafa, la ley del talión, pero a veces se paga justos por pecadores, a veces son algunas, volvemos, situaciones, circunstancias, donde hoy por hoy, bueno, pues volvemos, la factura que está pagando es un chofer que no lo sabemos, no me pongo, me pongo desde un punto de vista, cómo decirlo, que se exponen las cosas, una familia que quedó en la orfandad, ya sea por lo que sea, y no lo sabemos, simplemente como dices, en este caso el nivel está a lo mejor más arriba, pero los que son los pagadores, digo, no sé, el chofer, el operador y digo, pues por lo pronto ya quedó una familia en orfandad, de eso sí es innegable, lamentable, pero bueno, pues como dices, de repente sí tenemos que ser reaccionarios, pero no llegar a los extremos, creo que esa es la parte primordial de esta situación, no llegar a ser tan extremos en buscar que haya legalidad, en que la ley se aplique como se debe de aplicar, o tú cómo lo consideras, Emilio. Mira, yo he vivido muchas cosas, he vivido muchas cosas desagradables, lo malo que le está pasando a estos países es por la falta de participación, sino por la falta de interés del mexicano, no hay participación, está muy mermada, así como en otros países que la gente pone su granito de arena, ricos y pobres y todo el mundo deja su chamba y anda metido en alguna asociación haciendo algo por la humanidad, por su país, por los ríos, por el aire, por los animales, por los derechos humanos, por tantas cosas que puedes poner un granito de arena, aquí no, aquí todo el mundo jala nomás agua para su molino, la mayoría, estoy hablando de un 97%, y lo demás quieren que se arregle solo, yo no hago nada, en mi tiempo libre me voy a caminar a las plazas comerciales a comer comida china y japonesa y andar aparentando que soy rico ahí. Se puede decir que persiste el valemadrismo, no hay la participación como tendría que ser, ¿por qué? Porque tú lo acabas de decir, no hay unidad ciudadana, y cuando la hay, pues es una unidad, pues por conveniencia, porque desgraciadamente ahorita la gente en estos tiempos, en la actualidad, se ha vuelto muy atenida, ahora ya la gente ya no trabaja, ¿por qué? porque están esperando a lo que les aterrice de los programas sociales, los jóvenes están igual, o sea, dice un proverbio, que no me des el pescado, mejor enséñame a pescarlo, es lo que tendría que manejarse aquí en nuestro país, crear mayores fuentes de empleo para todos aquellos los jóvenes, crear iniciativas para que los profesionistas que ya se han jubilado y todo eso, por decir un ingeniero, un electricista, un mecánico, pues fomentarles su experiencia a todos los jóvenes, ¿no? Eso sería un parqueaguas para que, pues, sacar del limbo lo que reciben los jóvenes, ¿no?, por parte de los programas sociales, ¿o tú cómo ves? Mira, entiendo lo que me dices, este tema, yo cuando era diputado, nos dijeron que se iba a destinar muchos millones del presupuesto para apoyar a las personas de 65 años y más, y que yo antes salía, probé cuatro aumentos, creo que para el otro año casi les van a dar 7 mil cada dos meses, y también para todos los jóvenes de las escuelas, y también para el programa que tú dices de los jóvenes emprendedores, que los contrata una empresa, y los tienes ahí dándoles apoyo del gobierno, el gobierno les paga como un año, eso lo haces para sacar a los jóvenes de la huevonada, hombre, de su estado de confort, que hay mucha gente que ya su autoestima se le bajó mucho por cualquier situación, y se alimentan mal, traen debilidad mental y debilidad física, ya no creen ni en ellos, se les baja más esa pila, se les baja más esa autoestima y se suicidan, toda esa gente, ese programa fue creado para ellos, para insertarlos en el campo laboral, pero hay mucha gente abusiva que los registró, y les tumba la mitad del dinero, o sea, ya no es culpa del presidente, el programa viene encaminado a un, es positivo pues, pero hay gente cajosa que los registró y los tiene ahí, y les tumba la mitad de dinero, y hay gente abusiva, eso ya no es tema del gobierno, es que hay gente abusiva, pero esos jóvenes los metes a un taller, o a una pequeña fábrica, ¿qué pasa en un año? Pues que la persona ya aprendió todo el movimiento ahí, y tú como patrón te vas a decir, ya se me acabó el apoyo del gobierno, ya me voy a salir para la otra semana, porque se acabó, ¿qué haces como patrón? Le dices, espérate muchacho, ya un año, ya lo enseñaste, ya sabes demasiado, ya no lo vas a dejar ir, porque empezarías en ceros con otro, ¿qué haces? Lo contratas, lo contratas, es decir, mucho joven está siendo contratado por diferentes empresas, y pequeños talleres, y muchos lugares que está empleado, porque ya está enseñado, entonces el patrón ya no lo deja ir, ese programa está bien, más que mucha gente dice, ay, ¿cómo le vas a dar a los ninis? No son ninis, el programa viene encauzado para jalar a todos los hombres y mujeres, que estaban por ahí sin empleo, y que estaban ya muy desanimados, y andaban por ahí mal, para eso fue el programa, pero no estoy de acuerdo yo también, en que si hay gente de 65 años que está entera, que está bien completita, y tiene hasta negocio, y camionetas, y dinero en el banco, y todavía va a cobrar ese dinero, y ese dinero lo malutiliza, o lo vuelve a guardar, entonces yo creo que eso es una persona muy encajosa, vividora, ¿no sí o no vas a eso? ¿lo podrías recaudar? Fíjate Emilio, que ahorita que venía yo camino al estudio, siempre paso enfrente del banco del bienestar, y me quedé yo viendo, porque llegó un vehículo, pues, las hijas acompañado de, del papá, ya de la tercera edad, y todo eso, a los cajeros, a cobrar la pensión, pero aquí lo chistoso está de que, ¿cómo es posible? Yo sé que merecen un estímulo, los adultos mayores, pero que sea también un estímulo, realmente para la gente que, que lo necesita, la gente que realmente, es de bajos recursos, me quedé asombrado, porque vi en el vehículo, en el que llegó, un BMW, sí, sí, muchos encajos, con un valor, de más de medio millón de pesos, digo, ¿cómo es posible, que, este tipo de, programas, se esté destinado, para la gente pudiente, y para la gente, que realmente, no tiene nada, pues, simplemente, no le dan, no le dan nada, y este tipo de gente, que no recibe, nada más es utilizada, dentro de los procesos electorales, cuando van a visitarlos a su, a sus domicilios, les llevan una despensita, les llevan cualquier, dádiva, como decían antes, ¿no? Te cambio, tu tesoro, por unos espejitos, te cambio tu voto, por una despensita, eso es lo que está mal equilibrado, yo siento, lo siento así, no sé tú cómo veas. Sí, mira, aquí depende, de la conciencia, conciencia, de cada persona, porque, imagínense, un carro, de más de medio millón de pesos, esa persona, seguramente, ya tiene una casota, una pantalla enorme, adivina una cama, de un colchón de gel, un despensa, bien dotada, ahí, espacio para la despensa, refrigerador de dos puertas, con todo, o sea, una persona que no necesita, y hay gente que está pensionada allá, y aparte, cobra la otra pensión del gobierno federal, esto es lo que se da, ¿no? ¿Te imaginas qué encajosos? A mí me dijo una persona del centro, que tiene su negocio, que arregla pantallas, mi amigo me dice, oye, ¿cómo ves lo del programa de apoyo 65 años? Le digo, pues está bien, hay mucha gente que lo necesita, y eso, hay gente que no lo ocupa, y si fueran conscientes, como es el señor del BMW, lo recibe, pero seguramente conoce a la señora que le ayuda en el aseo de su casa, a la señora de servicio, pues la puede aumentar, señora, llévele eso a sus hijos, mire para sus útiles de la escuela, ¿no? Si fuera consciente, por eso hablo de conciencia, en provincia igual, hay gente que tiene tienda, camionetas, dinero en el banco, y animales, y también cobran, y hay gente, en las comunidades, que están muy podres, con niños huérfanos, y todo, y no reciben apoyo de nada. Sí, que viven casuchas de cartón. ¿Qué te costaría, vas por ese dinero, y le llevas una despensa, o les compras zapatos a los niños, o le das el dinero, verá el efectivo de la persona, hombre, sabrá Dios en qué superioridad lo gaste, eso sería de una persona consciente, y le daría un buen ejemplo a sus hijos, dicen, mira mi papá, ve y cobra, pero lo reparte allá, no, eso sería bonito, y es un acto de conciencia, digo, ahí no habría ningún problema, o voy y compro árboles, y los planto, y los cuido, ¿no? pero no, hay gente que dice, no, aquí cayó este extra y lo agarro, y esto, y eso es para las cervezas, o eso es un desperdicio, y ahí sí veo mal yo también la práctica de dar ese dinero así, dáselo a quien lo ocupa, al que ya está pensionado, y que tiene solvencia, ya no le des, eso yo no soy muy de acuerdo, en esa parte, por tanto encajoso, por tanta gente sin conciencia, que abusa de esos, de esos, apoyos, y yo creo que esa gente también que está completita, la puede llevar a plantar árboles, la puedes obligar a ver cuántos árboles plantaste, los cerros de las colonias están pelones, en provincia se ve el tepetate, todo el mundo va a tumbar árboles, nadie planta árboles, ¿qué crees que les duele el codo ir a un vivero a comprar árboles? Y no nomás es ir a ponerlo, ponle tela, porque si no se lo va a comer la vaca de tiempos de secas, todo lo que ven verde lo agarran, velo a regar, y dale un seguimiento al árbol para que embellezcas tu lugar, y tengamos buen oxígeno para tus nietos y todo, no hombre, lleno de tepetate, no te compran un árbol, y yo estoy plantando árboles en Michoacán, nadie te ayuda, gente que le ha ido bien en Estados Unidos o en México, regresan y hasta te piden, oye regálame, esa palabra de regalado, paternalismo, todos lo quieren regalado, hay unos caciques de mi tierra, que ya se agarraron una parte de un cerro, que era turístico, ahí era lo bonito que tenía el ranchito, ya se lo agarraron, ¿te imaginas pensar así tan voraz? tan vorazmente, en lugar de que vayas a ver qué vas a aportar, tú vas a ver qué vas a robar, así me dijo el muchacho del centro, mi papá cobra acá, y mi papá tiene esa casa que está ahí, y cobra renta de aquellos, que es que mi papá tiene billetes, y todo ahí va y cobra los 65 y más, dice eso, yo lo veo como un abuso, me dijo el muchachón, mi amigo, era arregla ahí pantallas, arregla pantallas, no digo el hombre que se va a enojar a su papá con él, pero es mi amigo, es un muchacho bien consciente y muy amable, y me dijo, mi papá cobra, o sea, él como criticando a su papá, que es encajoso, te imaginas, hasta tus hijos te critican, si tiene una sensibilidad humana, ¿tú crees? ¿qué te costaría ponerle a tu hijo, y diga hijo, agarro este dinero, pues se lo voy a llevar a doña Chonita, que tiene sus nietos ahí, y a ver, llévale a fulano, llévale a aquel, la persona que es un discapacitado, que le cortaron sus pies, y llévale esto, y ese dinero lo agarro para allá, porque a mí no me hace, así hay que pensar, hombre, que tanta voracidad con la lana, que tanta voracidad, ves a ver qué bonito me siento yo, cuando llego a Michoacán, a mi tierra, a mi pueblito de 150 casas, usted ya me acompañó, y veo mis palmas, que llevé de 8 metros de altura, son 14 que le puse al campo de béisbol, más otras en mi propiedad, y le puse bugambilas al campo de béisbol, muchas de diferentes colores, y otro tipo de árboles, y le puse a la iglesia 70 laureles de la India, de tronquitos, van preciosos, y le puse otros 30 de flores preciosos, y les llevo agua en una pipa, y les llevo fertilizante, y les llevo tierra orgánica, y los zapapachos, y los deshiervo, y has de ver qué bonito me siento, cuando voy llegando, siento que esos árboles son mis hijos, fíjate que, es bonito, que en esta cuestión, Emilio, la verdad, sí te felicito, en lo personal, lo he contratado, yo ya tuve la fortuna de visitar, no me acordaba que había sido, de visitar tu hogar allá, y efectivamente, Efren, por eso le estoy diciendo, que próximamente, estaremos visitando allá, para conocer, pero sí, veo que a ti te gusta mucho la naturaleza, tienes, la iniciativa, de llevar a cabo, periódicamente, programas, para plantar los árboles, todo, o sea, menos fáciles, es el apoyo, por y para la comunidad, hablando de eso, Emilio, dicen que, bueno, volvemos, nunca hay tiempos, o cuando son los tiempos, a veces no se puede, sabemos de este trabajo, de esta labor, como dices, te dio la posibilidad, siendo diputado, de hacer algo, poner ese granito de arena, porque, lo recuerdo muy bien, tú lo comentabas, a veces, el cambiar una palabra, cuesta mucho trabajo, dentro de la ley, y bueno, pues ese es el trabajo, que veniste haciendo, durante este periodo, pero volvemos, hablas de querer apoyar a la gente, de repente, desde el bastión que estás, vamos a llamarlo un poquito afuera, pues lo haces, lo puedes hacer, pero a veces se puede más desde adentro, vemos a un Emilio Manzanilla, en este ambiente político, buscar en un futuro, pensamos ya el próximo año, buscar algo de elección popular, algo que tú digas, pues lo voy a pensar, lo estoy analizando, es decir, como político, y con estos ideales, busco el beneficio por y para la sociedad, y en ese sentido, qué sería lo que a lo mejor, no sé, todo cambia, pero si tú me dices, me gustaría volver a ser ahora diputado local, por mi espacio, no sé, buscar esa vertiente, desde el ambiente político, qué es lo que te gustaría, en un futuro cercano, que veas tú la posibilidad. Mira, también aclaro ahí, que como diputado puse árboles, pero sin ser diputado, sigo llevando árboles, cuando hay voluntad, todo se puede, como diputado, o aunque no seas diputado, y no me han regalado de ningún árbol, hay mucha gente que dice, que me los están regalando, los compras, los compro allá, acerca de Poza Rica, los compro en Cuautla, en La Ceiba, los compro en Terango de las Flores, los compro acá, en San Mateo, Acachotitlán, tengo amigos ahí, un saludo amigo Magdaleno, amigo, el elemento que le dicen ahí, a Hugo, y a muchos amigos que tengo ya, que tienen su vivero, si me fían, me fían, pero tienes que pagar, les pago, pero son muy amables, que a veces quiero, pero no tengo dinero, y me los fían, y me llevo mi cabeza cargada, pero no me están regalando ningún árbol, ni es dinero de proyectos federales, para mucha gente allá en mi tierra, que habla nada más, por hablar, que dicen que me lo están regalando, no hombre, acabamos de estar allá, en Tenango de las Flores, un lugar precioso, la verdad, mi respeto, para todos aquellos, que quieran visitar Puebla, no hombre, de veras, por eso los españoles, hundieron sus barcos, cuando desembarcan, y se vienen por el puerto de Veracruz, y que se meten, en todos esos lugares tan preciosos, es una preciosidad, que dijeron de aquí, no nos vamos, lugares magníficos, preciosos, llueve diario, que no sea temporada, así es que señores, no me están regalando los árboles, los compro, ya unas ya me andaban, quitando una cameta, con la pistola en la mano, me eché a correr, a la una de las veinte de la mañana, al cerro, en Arco Norte, muchísimos ladrones ahí, en el Arco Norte, de la altura de Apasco, a la una veinte de la madrugada, con pistola en mano, me querían que una cameta Toyota, de cuatro cilindros prestada, que valía trescientos veinte mil pesos, les di unos cerrones, yo no sé dónde agarré valor, yo no pensaba en los trescientos veinte mil, que iba a pagar, porque no tenía seguro, después saqué la camioneta, de la carretera, y le dije a mi acompañante, un muchacho que mucho tiempo, se drogó, y no escucha bien, era mi acompañante, le digo, bájate a la fregada, y córrele, después se baja y corre, yo no podía sacar la llave, le faltaba un brinco, para salir la llave, corro hacia atrás, me avientan otro carro, aquí iban dos carros, el de adelante que me iba amenazando, y el de atrás, gracias a Dios no me atropelló, brinqué la barra de contención, había paderón, hasta que terminó el paderón, ya pude meterme al cerro, corrí demasiado, yo creo que hubiera ganado el maratoño, no se pensaba en los trescientos veinte mil pesos, que tenía que pagar, y eran árboles que los llevaba, para la iglesia de mi pueblo, los iba a donar, por eso Dios me ayudó, y no me pasó nada, otro me quería saltar allá, cerca de Poza Rica, a la tarde uno de una moto, me han pasado cosas, me descompuse en el penúltimo puente, viniendo, ya nomás tenía dos virlos, de la de tres y media, y bien cargado, en la bajadita, en la segunda curva, yo como me hubiera matado ahí, porque traía cinco palmas, y árboles muy cargado, la de tres y media, o sea le he sufrido, y he gastado, pero no me interesa, cuánto me puede quedar de vida, en esto que ando, con las enfermedades, yo quisiera morir de cien años, pero no me importa, hay que dejar recuerdo, y en esta vida venimos a trascender, venimos a reformar cosas, y que está en la voluntad de Dios, claro, claro, pero yo no voy a pasar, que aquí nací, crecí, me morí, sin hacer nada, con muchos ahí tacaños, que se mueren, y después ni quien se acuerde de ellos, codos ahí, la pobreza no la tienen en la bolsa, la traen en la cabeza, nos educaron con valores, y vamos a seguir plantando árboles, y vamos a seguir defendiendo los derechos humanos, y hacer el bien donde quiera que andemos, porque así nos educaron, y referente a qué cargo ocupo, yo quisiera seguir siendo un legislador, un legislador, para hacer cosas bien, y ayudarle a la gente, y hablar con la verdad, y provocar un cambio en el sistema político mexicano, también me gustaría buscar la presidencia municipal de Tlalepantra, tenemos muchísima gente Tlalepantra, y en el país, pero esto es para poner ejemplos positivos, para embellecer lugares feos, ponerles flores, poner alumbrado, embellecer los espacios públicos que están en abandono, si me entiendes, al policía, es un trabajo que tiene muy hostil, ellos me dicen, oye, me presionan, si no le entro con la cuota que pide el alcalde, me castigan, y me mandan a una bodega, y me maltratan, y si no doy tanto, nos dan 20 litros para la patrulla, y es de 8, tenemos que meterle más, pero el alcalde ahí con el síndico, si le meten, que se gastaron no sé cuánto, el dice, y gasolina, y gas, aumentan todo eso, es pura tranza todo, para eso quiero llegar, para trascender, hacer las cosas bien, tengo más de 30 años como activista, y la clase política en Tlalepantla, incluso de la oposición, lo reconocen, porque también me piden favores, y los ayudo, yo no ando viendo de qué partido eres, para ayudar a la persona, o a poco has visto que llega a defender a alguien, y le pongo, oye, de entrada, de qué partido eres, o a cuál le vas, o en qué partido militas, o qué, no, no, yo llego y veo un ser humano en problemas, y lo ayudo, nunca le pregunto de qué partido es, hay veces que uno no los vuelvo a ver, otros por el Face, me dicen, usted me ayudó allá, bien, hay que le he ayudado, y le he ahorrado 30 mil pesos, y el otro ya lo cito a una manifestación, o lo que voy a hacer, no va, ni eso, o sea, hay gente tan cruel, pero no, por eso vamos a frenar, hay que ver al horizonte, y hay que ver más allá, y seguir haciendo el bien, sí, pues, seguir, seguir, esas dos opciones, están en sobre la mesa, para hacer el bien, ser legislador, o ser presidente municipal, claro, y si no se da, yo sigo con mi movimiento, no vivo del hueso, somos comerciantes, muy trabajadores, como todos ustedes, y la gente que nos está viendo, no vivo del hueso, tengo más de 30 años, hasta 2018 fui diputado, todo lo más fue aportarle tiempo, y todo, yo no le he sacado a la política nada, más bien es invertido, le he metido tiempo, riesgo, y esfuerzo, yo como comerciante, ganaba más, o sea, ganaba, aquí en la política es meterle, tiempo, tienes tus negocios, bueno, tienes tus negocios, tengo una entradita que me da para mi gasolina, para comer, y me alcanza a lo mejor para pagar la colegiatura de mi hijo, mis hijos, ya están en escuelas públicas, mi niño de 15 años está en una escuela particular, me alcanza con eso, yo puedo comer sencillamente, austerito, puedo traer un carro del año, y puedo traer un carro por ahí, que luego se me descompone, y ando empujando, no me interesa, no soy materialista, no estoy viendo si traigo ropa de marca, si voy pasando en un puesto que es ropa americana, de esa de paca, y te gusta, te lo compras, o de la paca, te las dicen aquí ya, y si me gusta una chamarra, me gustan mucho las chamarras, porque luego no las uso, la compro, una camisa me regreso y la compro, y si quiero la lavo, si no me la pongo así, y dicen, ay que no te las pongas así, no hombre, a mi me vale, si me entiendes, no soy delicado, soy austero, soy sencillo y humilde, y la comida no me interesa, o sea no soy voraz, yo no sé la gente, que se roban miles y miles de millones de pesos, tanta voracidad, se mueren, y se los agradecen, están en la caja ahí, y ya se andan agarrando a trancasos los hijos por las herencias, si me entiendes, hay gente muy muy voraz, si es que si vamos a seguir adelante, y si se dan un cargo público, bienvenido, pero para hacer las cosas bien, por eso hemos hecho la diferencia, tenemos más de 520 mil seguidores, y en Tijuana, cuando he andado en Tijuana, toda la gente me aprecia, y me invitan, fui a las playas de Tijuana a caminar, y había mucha gente de Sinaloa, camioneros, y estaban asando pescado, y camarones, y cervezas, y luego me vieron, se alegraron, y me jalaron, fotos, ya sabes, y donde quiera que ando, los dueños de los viveros, a veces si me echan un pilón, y dicen, ese te lo regalo, este árbol que vale tanto, te lo regalo, y mandan por las cervezas, o por los refrescos, me invitan a comer, me he quedado en sus casas, de personas que conozco, que ando comprando mis árboles, me han tratado muy bien, tengo más amigos, que tienen la gente de provincia, se trata muy bien a las personas, y hablamos entonces precisamente, de un Emilio Manzanilla más humano, dicen que todo esto, se trae a veces ya, en el ADN, pero también tiene mucho que ver, la educación, infancia es destino, y yo creo, por lo que nos has mencionado, mamá, este, fue, creo que un pilar bastante importante, para lo que es, oye Emilio Manzanilla, pero volvemos, la educación, fue la que te formó, fue la que realmente, te ha dado todos estos valores, y que hoy por hoy, bueno pues, aunque sea tu, tu granito de arena, repercute en tus hijos, en tu familia, en tu entorno, en querer hacer cosas positivas, eso, eso te lo pregunto, que si, es, es poner ese granito de arena, que nos da el bagaje, para ser mejores seres humanos, ya no, ya no hablemos de cuestión económica, simplemente ser mejor ser humano. Sí, mira, te platico, mi padre, Mario Manzanilla, patrón, que pasa a descanse, murió hace como 7, 8 años, él venía de una familia de Mérida y Yucatán, llegaron ahí, mi abuela, la familia de mi abuela paterna, llegaron de Italia, y la otra, por parte del abuelo, llegaron de España, y ellos, este, construyeron ahí, construyeron sus negocios, tenían, tenían, este, propiedades ahí, y desde ahí, me di cuenta que la familia de mi padre, eran muy participativos en política, porque si lo traes a veces en la ADN, hubo senadores, sin pases, cáncer, Víctor Manzanilla Schaffer, que fue gobernador de Yucatán, que Salinas no lo dejó terminar su periodo, era de Lara, al contrario a Salinas, un señor muy recto, muy honesto, muy honesto, fue senador, fue embajador, desde muy joven, trae la política, y desde ahí, yo creo que traes la genética de participar, Emilio Gambó, patrón, también fue familiar de mi padre, aunque las cosas no las hizo muy bien, no coincido con él, también otros diputados, el que se encuadró en la cámara una vez, este Francisco Paoli, este Pancho Cachondo, que le decía, era también sobrino de mi abuela, mi abuela era Dolores Patrón, cantó, y tengo un saludo a todos mis familiares, que viven allá en Mérida, Yucatán, y en Campeche, saludos, gente muy trabajadora, entonces, hubo gente que le aportó mucho, hubo un separatista, que quiso separar Yucatán de México, también era un manzanilla, también, y leyendo un libro de Víctor Manzanilla Schaffer, en sus memorias, de Víctor Manzanilla Schaffer, de Grijalvo, de la editorial Grijalvo, dice que su abuelo, venía a una embarcación pequeña, siguiendo los unos militares, y tocó tierra allá en progreso, entró por allá, y el abuelo, tenía un cargo en la marina, y lo protegió, y era José Martín, que le regaló un reloj de recuerdo al abuelo, o sea, si me entiendes, hubo mucha participación política, por parte de la familia de mi padre, y de mi madre, gente muy trabajadora, y lo salvó el abuelo, ya tenemos ahí, ahí tengo el libro, se llama Memorias de Víctor Manzanilla Schaffer, de la editorial Grijalvo, y me lo encontré en la chacha, era ese libro, con diez pesos me lo dieron. Y volvemos, todo ese, volvemos, todo eso, antecede a lo que hoy por hoy, Emilio Manzanilla refleja, a lo que Emilio Manzanilla, no con palabras, sino con hechos, ha demostrado, ante una sociedad, y volvemos, ante una sociedad, que bueno, pues volvemos, sabemos lo difícil, y lo reitero de nueva cuenta, el querer hacer algo, por modificar algo en la constitución, cuesta mucho trabajo, pero Emilio Manzanilla, creo que es uno de los diputados, que ha sido mencionado, como el más férreo, el que ha estado así, en ese ojo del huracán, y pues hoy lo entendemos, porque precisamente, vienes de familia, que lucha por, y para la sociedad, entonces, pues no nos cae de extraño, que pues hayas tenido, este antecedente de familia, y hoy por hoy, como dices, para muchos, les da miedo, hablar y de decir, qué quiero, porque muchos dicen, es que hay que esperar los momentos, y las circunstancias, fuerte y claro, tú lo has dicho, este, ser legislador, o ser un presidente municipal, y si se da, y si no se da, seguirás haciendo. Efraín, que tú dijiste, una palabra, les da miedo, no, no es miedo, lo que yo, siempre lo he dicho, es que todo aquel, que no quiere, abrir la boca, es porque traen una línea, una línea marcada, que no pueden ir más allá, de lo que les, es como, cuando tú le sueltas el hilito, o no, y se quiere ir de, en desbandada, pues lo jala, no, eso es lo que tiene actualmente, el político, como un vamos a llamarlo, exactamente, entonces, es muy difícil, que realmente, aquel que tiene, la libertad de externar, lo que siente, en el interior, lo haga, y aquel que lo hace, pues lo excluyen, ¿te han excluido, te han excluido Emilio? Sí, 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 he sido excluido, he sido el partido feo, y te vas, lo que decías, te vas más allá, y empiezas a tocar intereses, y todos los, los partidos políticos, en el fondo, son una gran familia, con los gobernadores, y con otros partidos, que toman café, y se emborrachan juntos, y desde ahí dicen, oyesme el favorcito con aquel, que me está dando problemas, oye, te encargo, que no me dejes pasar a este, y se van haciendo favorcitos, pero todos los partidos, son una gran familia, que al final, todos están entrelazados ahí, entonces, cuando alguien, que no obedece la línea, como él decía, después tiene repercusiones, de que ya no te dejan avanzar, y te meten el pie, y empiezas a, ahí está un ejemplo, sí, o sea, tienes razón, ahí está un ejemplo, mira, ahora con las corcholatas, el carnal Marcelo, mira, políticamente, y tú lo has de saber, está más preparado, políticamente, conoce mucho, sabe mucho, y es uno de los políticos, que ha sacado adelante a México, en las cuestiones, ahora con su cargo, cuando estuvo como canciller, las diferencias, que se provocaron, con otros países, y todo eso, pues él fue el salvavidas, ¿no? Sin encambio, vienen los procesos, ahora para la designación, de la coordinación nacional, y pues, no eres, sabes mucho, no, no me convienes, tienes toda la razón, digo, y hay que decirlo, Marcelo Ebrard, gobernó muy bien la ciudad, gobernó muy bien la ciudad, yo se lo dije personalmente, la otra vez que nos vimos, mi prima tiene un lugar, donde recauda perros, se encuentra por ahí, en donación, y todo eso, y ahí llegó él a adoptar un perro, y platicé con él, ahí en satélite, se llama salvando, la organización de mi prima, que tiene, tiene como 300 perros, y 200 gatos, y ahí llegó Marcelo, platicé con él, y te felicito, gobernaste muy bien la ciudad, serías el mejor hombre, para gobernar a México, sabes tomar decisiones, fue el que metió la ley, de convivencia, de personas del mismo sexo, eso tocó, tocó fibras del clero, y de muchos sectores, y aún así se la aventó, esa es la gente buena, que toma decisiones, sin importar, sin importar las consecuencias, que hay otros que nada, ni ha muertito, y son muy tibios, no, él toma decisiones, yo lo felicito, aparte que está muy preparado, digo no te alcanzarían, no te alcanzarían los años de vida, para prepararte en todas las áreas, pero él lo que hace, él lo que hace, es que pone a los mejores en los cargos, las secretarias de gobierno, pone a los mejores, no pone a su compadre, ni a su cuñado, ni pone a los mejores hombres, delega las funciones, pone buenos urbanistas, por eso la ciudad embelleció mucho, pone buenos urbanistas, pone buenos ingenieros, en el tema hidráulico, gente que le sepa, entonces él se rodea de mucha gente profesional, y sus gobiernos los ha hecho muy bien, pero quién sabe qué le hizo al presidente, quién sabe qué le hizo, que perdió la confianza del presidente, si no yo creo que el presidente lo hubiera puesto en el primer lugar ahí, y ahorita fuera, aquí la política, digo, la lealtad y todo eso, ¿no? Yo podría resumir en una situación, Emilio, mira, acuérdate, que muchas veces un buen trabajador, y cuando el patrón quiere que sobresalga, lo impulsa, y cuando no, pues no me conviene estar a otro lado, porque me vas a pedir más sueldo, me vas a exigir otras cosas, mejor pongo otro que yo pueda mover, que yo pueda manipular. Se llaman títeres. ¿Cómo? Se llaman títeres, ¿no? Que puedas manejar a su antojo. Y bueno, híjole, siempre estos temas son bien, no difíciles de tratar, son de repente, híjole, hay que platicar para ir desmedusando todo esto, y dice la Sonora Santanera, Dios sí perdona el tiempo, y siempre el tiempo es el que nos está correteando, y bueno, pues mi querido Emilio, esperamos que pronto nos vengas a seguir platicando de las acciones, de lo que vas a hacer, de lo que sigues haciendo como acciones, lo entendemos que de repente, bueno, pues a veces lo haces a través de tus redes sociales, pero pues hay veces que volvemos, por eso son las redes, porque nos ampliamos, porque la gente que no te conoce, la gente que diga, pues qué hace Emilio Manzanilla, que te voltee a ver, estás en las redes sociales, así como Emilio Manzanilla, Telles, y bueno, pues ahí puede estar viendo todo lo que has hecho, lo que estás haciendo, en cuanto a ayudar y apoyar, principalmente en el tema de la policía, que pues es creo que un tema que tratas más, pero aún así, qué vas haciendo, qué vas evolucionando, y bueno, pues las puertas abiertas de Gama Radio, Visión de la Noticia, esperemos pronto, a lo mejor, nos des la oportunidad de hacer un recorrido por Tlanepantla, que te acompañemos, recorrer el barrio, recorrer el a pie, el estar en convivencia con la gente, y bueno, pues volvemos, los tiempos son bien cortos, a lo mejor, pues no sé, ya que en un futuro cercano, pues estés en algún, como candidato para algún puesto de elección popular, no me queda más que agradecerte, algo más que desees externarnos. Nada más aclarar, hablar de la familia de mi padre, de lo político, mi madre, su familia de mi madre, Teresa Telliz Aguilar, muy trabajadores, gente buena, mi mamá muy valiente, y muy noble a la vez, eso me inculcó muchos valores también, lo tenía que mencionar, y digo, y en el tema de lo que se ha pasado con los transportes de Sayuca, y de todo eso que está pasando, es un problema que ellos dejaron de lado por muchos años, mataban pasajeros a los camiones, robaban al pasaje, no les importó, mataban choferes, no les importó, les empezó a doler cuando el chofer ya no les atragaba cuenta, y dicen, no, es que ya me lo quitaron a aquellos, o cuando ya les están, ahí sí respingaron, pero mientras que robaban y mataban pasajeros, no les importó, entonces este tema, este tema es un problema de la falta de interés por lo público en varios sectores del país, que quieren que tengas buenas condiciones de vida y de tus labores, cuando ellos ni siquiera votan, ni siquiera participan, ni siquiera son, no les interesa a los públicos, solo sus intereses, solo sus intereses, económicos, entonces un mensaje a todos, hagan el bien sin mirar a quien, a lo que se dediquen, están obligados a poner su granito de arena para que México cambie, piensen como ciudadanos, no como taqueros, ni como comerciantes, ni como transportistas, ni como empresarios, independientemente a lo que se dediquen, son ciudadanos, son seres humanos, que van a estar interactuando con sus gobiernos, y que lo bueno o lo malo que le ocurra al país, les va a afectar a ustedes también, eso es un tema muy difícil para cambiar el chip a un mexicano, cuando fue educado en un sistema tradicional manipulado, con varios aparatos ideologios del Estado, que los forman y los fabrican, cómo pensar y cómo actuar, es muy difícil con un mensaje de tres minutos, cambiar la mentalidad de un mexicano, cuando viene con una actitud muy egoísta, arraigada de su familia, y de un sistema educativo, de un sistema político, de un sistema de medios de comunicación, que lo robotizaron, es muy difícil, pero digo, le sabemos al tema, tenemos más de 30 años ayudando a la gente, eso de las redes sociales, es de 3, 4 años para acá, si yo eso lo hubiera subido a las redes sociales, desde hace muchos años, olvídate, tenemos más de 30 años haciendo lo mismo, ayudándole a la gente, y lo hacemos por convicción, lo hacemos de corazón, por eso nos dan las cosas bien, y muchísimas gracias por su invitación, a este importante medio de comunicación, estaré aquí, las veces que ustedes, Efren, ¿verdad? Efren. Efren Galván, y mi amigo Rafael Martínez, muchísimas gracias, de Visión de la Noticia, Visión Radio, de aquí, de Catepec, muchísimas gracias, de Tecama, perdón, estamos en los límites, estamos en la línea, en la línea, y yo cerraría, para que se despidan, yo cerraría con algo que diría Emilio Manzanilla, que no lo ha dicho, y a lo mejor lo va a decir, planta un árbol, escribe un libro, y si pueden, ya no tengan hijos, no, no es cierto, eso sería porque, vemos que eres alguien que te gusta, y te apasiona la naturaleza, y eso es plantar un árbol, escribir un libro, para tener memoria, de quiénes somos, y qué estamos dejando, lo comentaste ahorita, que dices, encontré un libro, de alguien que es mi antecesor, que me costó n cantidad, pero te dio una identidad, y te dio un porqué, lo traes en el ADN, y bueno, pues eso es lo que, lo que no dijo Emilio Manzanilla, pero sí lo demuestra con hechos, y esos hechos, los visualizamos en querer, estar por una sociedad, evolucionando, adelante. Lo que dice, leí por ahí, un proverbio chino, que dice, el mejor día, para plantar un árbol, es hoy, porque a veces, dices, voy a plantar, lo piensas nada más, y te corren años, y no lo pusiste, el mejor día, para plantar un árbol, es hoy, o sea que ya no lo estás pensando. Yo creo que ahí, tendríamos que pensarlo mejor así, el mejor día, para plantar un árbol, es ayer, ya para qué, lo estás pensando hoy, si ya, hay que hacerlo desde ayer, dirían las abuelitas, piénsalo para ayer, pero bueno, pues agradecemos, Emilio Manzanilla Telles, el día de hoy, que nos hayas dado la oportunidad, de estar aquí con nosotros, que la gente conozca, un poquito más allá del ser humano, que sabemos que, pues a veces es la punta del iceberg, pero volvemos de repente, no nada más ver al Emilio Manzanillo, confrontando policías, digo, no se trata de eso, porque piensa que la gente, este, eres alguien muy reaccionario, que vean que eres, un ser humano, de gran corazón, que estás, por y para la comunidad, por y para la gente, y que, pues, esto es, pues, algo que, que estás defendiendo, en las redes sociales, y que la gente no se quede con esa mala impresión, entonces, de antemano, yo te agradezco, que nos hayas visitado aquí en Gama Radio, y bueno, pues, adelante Rafa, ahorita nos vemos. Bueno, pues, aprovechando también de este estudio, te quiero mandar una cordial invitación a la diputada federal, a Marisela Garduño Garduño, para ver qué día nos puede visitar aquí, aquí en este espacio, hay temas muy, muy interesantes, que platicar, ¿no? Y, bueno, pues, no nos queda otra más que, Emilio, te agradezco muchísimo, el favor de tu presencia aquí en este estudio, te lo agradecemos mucho, no sin antes también agradecerle a todos los que nos están siguiendo, a través de Visión de la Noticia, a través de Gama Radio, les agradecemos, muchas gracias, muy buenas tardes. Tres, dos, uno.